Bien, estamos de vuelta en la pantalla de CNN Chile. Vamos a seguir hablando de política ahora con una entrevista. Ante el aumento de las tensiones entre el socialismo democrático y a prueba de dignidad, el gobierno busca resolver las diferencias entre sus coaliciones. Conversamos sobre este y otros temas con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo estás, senador? Bienvenido a CNN Chile. Hola, José Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Senador, entremos en materia. Veíamos anteriormente con Josefina de la Fuente el ambiente y lo que se generó en esta fallida reunión. Veíamos ahí la molestia, por ejemplo, del diputado Ramírez, del diputado Chalper. ¿Por qué no hubo reunión? La verdad es que eso tendría que consultárselo al presidente del Senado, Álvaro Lizalde, porque él es el que convoca a las reuniones, sobre todo de negociación entre oficialismo y oposición. Y en esta oportunidad entiendo que hubo algún tipo de descoordinación porque no les avisaron o entendieron los diputados de la oposición que era hoy día a la hora de almuerzo, pero la verdad es que había otra reunión en paralelo y bueno, ahí hubo una descoordinación. Y quien convoca, insisto, es el presidente del Senado. También lo hacía el presidente de la Cámara de Diputados, pero como acaba de renunciar... Pero apuntaban al diputado Ibañez. Apuntaban al diputado Ibañez. Sí, pero el diputado Ibañez no es quien convoca. Yo creo que echarle la culpa a Diego no al lugar porque él no es el que convoca. Él representa ahí en ese espacio de negociación al frente amplio y por tanto no tiene la labor de él andar convocando a todo el grupo negociador. Eso es más bien... no es su rol, digamos. Así que ahí creo que hubo un malentendido, una descoordinación y no pasó... O sea, en mi opinión no pasó mayor. Nadie acá quiere dilatar nada, sino que simplemente la reunión que ellos pensaban que iba a ser hoy día a las dos no era hoy día y entiendo va a ser el día de mañana. Pero insisto, acá es el que convoca finalmente el presidente del Senado. Se lo preguntaba al senador porque en el ambiente que incluso revisábamos en la imagen se veía al diputado Ibañez como que venía también a pedirle disculpas a estos diputados de la oposición. Entonces, por eso le preguntaba qué responsabilidad le cabía en esta descoordinación a la que usted hacía referencia. Sí, entiendo que Diego sabía de esta otra reunión que era de un sector del oficialismo, que de hecho estábamos también con el senador Buenchumilla. Era una conversación, un almuerzo no resolutivo, no vinculante, más bien de carácter informal. Y Diego no les avisó a los diputados de que no iba a la reunión. Pero en el fondo, Diego ahí lo que dice es que ese no es su rol. Y bueno, simplemente ahí se descoordinaron y con justa razón también se enojaron los diputados de la derecha. Porque ellos pensaban que estaban citados a una hora y esa reunión no estaba convocada. Entonces, bueno, ahí por eso digo que es un tema de descoordinación, pero es más de forma que de fondo. No pasa mayores y las conversaciones se reanudan el día de mañana. No quiero yo convocar, pero acá insisto el presidente del senador que tendrá que poner el lugar, el horario de esa convocatoria. Ya, vamos a quedar atentos a eso. Senador, durante el fin de semana, algunos días atrás, declaraciones suyas tuvieron mucho eco. Las voy a repetir, la ex concertación no puede decir la pro dignidad como gestionar una coalición. Hubo respuesta de parte del gobierno. ¿Cómo, por ejemplo, usted tomó esta respuesta, este llamado que hizo la ministra vocera Camila Vallejo? Sí, lo conversamos a la salida del comité político, o sea, en el comité político el día lunes. Y yo a la salida de ese comité dije que recogía y acogía el llamado que hace la ministra vocera. Lo conversamos ahí con el comité político y también con todos los presidentes y presidentas de partidos oficialistas. Y mi compromiso además fue ahí con ellos y ellas, y en eso soy como de una palabra, de no seguir escalando el asunto, de no responder tampoco a descalificaciones o ataques o críticas personales que también recibí por la entrevista que di el día domingo. No, 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 no. Yo simplemente dije hasta acá lo dejamos, yo no voy a seguir escalando el tema. Recojo la crítica y el llamado también que hace la ministra vocera de no seguir profundizando la discusión pública entre coaliciones. Yo la entrevista la di, es lo que pienso, y yo por lo demás no voy a seguir profundizando en aquello. Y además dije que más allá de nuestras diferencias y de culturas políticas distintas, que además veníamos compitiendo hace poco tiempo atrás y llevamos recién siete u ocho meses juntos como dos coaliciones que sostienen al gobierno del presidente Boric, en este momento necesitamos hacer una síntesis, yo lo llamo una síntesis intergeneracional, no en términos etarios de jóvenes y viejos, sino que en términos de generaciones políticas distintas, que venimos con historias y trayectorias distintas, que tenemos miradas muchas veces diferentes de muchas cosas de la vida social, política, histórica de nuestro país, pero que hoy día estamos sosteniendo al gobierno del presidente Boric y por tanto el llamado, y por eso estamos de cara al cónclave que vamos a tener el día 6 de noviembre en Cerro Castillo, un conclave oficialista convocado por el presidente Boric, de llegar a esa síntesis intergeneracional, de llegar a una síntesis programática también, de unidad programática. Senador, uno tendería a pensar, justamente por lo que usted señalaba, llevan siete meses de gobierno en conjunto, y por otro lado también tratando de levantar un proceso constituyente, entonces uno tendería a pensar que declaraciones como la suya durante el fin de semana no aportan en lo absoluto. Por eso le pregunto si reconoce que ahí hay un error, considerando, le vuelvo a insistir, que se está tratando de levantar un proceso constituyente en el cual ha costado de llegar a acuerdos. Sí, pero a ver, yo separaría acuerdas de, y por eso mi interés no es seguir profundizando en la entrevista, el proceso constituyente lo estamos tratando de parar desde el día siguiente del plebiscito, desde el mismo 5 de septiembre estuvimos sentados en la moneda todos los partidos, desde la derecha, oficialismo y oposición, digamos, convocados por el presidente Boric, y luego la conversación siguió en el Congreso, llevamos harto tiempo, hartas semanas, y yo diría eso va en un proceso paralelo, donde más bien las dificultades las está poniendo la derecha en términos de los tiempos, de dilatar el proceso, de no llegar a acuerdos ahora en octubre, sino que ellos dicen en noviembre, de poner una serie de condiciones sobre los bordes, sobre el mecanismo, la derecha todavía a 50 días de un plebiscito no le dice a Chile un... A ver, pero, o sea, en toda negociación hay líneas rojas, ¿no? Uno no puede aceptar todo lo que uno te diga. Ya que se lo digo porque desde el otro lado también podrían decir que los que ponen dificultades son ustedes. A ver, uno puede decir muchas cosas, el punto es que nosotros desde el oficialismo hemos hecho esfuerzos unitarios, unitarios, con la ADC, que no es parte del oficialismo, pero hemos invitado a la ADC a una mesa de trabajo, y hemos hecho propuestas sobre la mesa, y sobre esa propuesta hemos recibido, por parte de Chile Vamos, más bien críticas, pero no una contrapropuesta. Chile Vamos no ha hecho una propuesta unitaria, a 50 días del plebiscito, de qué mecanismo, o más bien, vuelvo atrás, ellos cuando prometieron que Chile necesitaba una nueva y una buena constitución, y una constitución que nos una, que sea factor de unidad, no le han dicho a Chile, no lo dijeron ni en campaña, ni lo han dicho hasta ahora, sobre qué mecanismo vamos a llegar a una nueva constitución. Entonces estamos en ese proceso, y claro, la derecha acá tiene poder de veto, y eso es lo que nosotros dijimos, si ganaba el rechazo, la derecha iba a tener poder de veto para poder habilitar cualquier proceso constituyente, se requieren cuatro séptimos. Entonces estamos en esa negociación, esta es una negociación política, para luego tramitar la reforma constitucional. Entonces va por cuerdas separadas los, por decirlo así, los temas internos de la coalición de gobierno con la discusión constituyente, que es más bien una conversación con la derecha. Yo le entiendo el punto, y en cierta medida se lo cedo, porque como oficialismo sí presentaron una propuesta, pero por ejemplo el día de ayer el Partido Socialista salía con otra propuesta. Entonces no sé qué tan uniforme es la propuesta inicial, si ya están surgiendo, por ejemplo, desde el oficialismo, desde los partidos, del PPD, incluso también con otras diferentes alternativas. Sí, bueno, eso es algo que tenemos que seguir procesando a la interna del oficialismo y con la ADC, porque además la ADC estaba sentado en Chumilla, representando a la mesa, Erika Edo, jefe de bancada de los diputados, que diríamos es como del sector de la ADC del rechazo, pero además hay otra propuesta que está levantando Matías Bócar y Jimena Rincón de este grupo de centroizquierdas por el rechazo, que van por fuera, digamos. Entonces, hay muchas propuestas hoy día sobre la mesa, hace poco tiempo no había muchas propuestas, hoy día hay más, y tenemos que ir afinándolas. Lo de la propuesta del PS, del PPD, también entiendo tiene que ver con discusiones internas que ellos han dado con sus parlamentarios en el fondo, pero bueno, es parte de lo que estamos intentando ordenar, pero insisto, acá es una cuestión que trasciende la dinámica de la coalición de gobierno, más bien cómo somos capaces, porque esto incluso excede al oficialismo. Cuando invitamos a la ADC a decir, mira, desde la ADC al Partido Comunista, por poner un arco, la idea es tratar de llegar a una propuesta común. Y estamos disponibles, ojo, acá no estamos con un... La propuesta que nosotros hicimos inicialmente no es que esté escrita en piedra, sino que estamos disponibles a la conversación, pero bueno, tiene que haber de ambos lados poder ceder también. Sí, y en ese sentido, y usted me entrega la bandeja, ¿sigue siendo inamovible una convención 100% electa, al menos bajo su punto de vista? Es lo que nosotros siempre planteamos, digo, nosotros Frente Amplio, a Prodignidad, planteamos, antes incluso el plebiscito del 4 de septiembre, el mismo presidente Boric, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué pasa si gana el rechazo? Y el mismo presidente dijo, acá hay un mandato popular que viene del plebiscito de entrada, donde el pueblo dijo, nueva constitución, no reformas a la actual constitución, sino que nueva constitución, y un mecanismo elegido democráticamente que tenga legitimidad. La fórmula electoral, nosotros estamos 100% disponibles a revisarla, hemos dicho los independientes, los pueblos originarios, una fórmula distinta a la anterior, que tenga expertos, que tenga estos 12 puntos de principios orientadores constitucionales, incluso un árbitro, que sea la Corte Suprema como fue la vez pasada, no tenemos ni un problema con la fórmula, un mecanismo mucho más acotado en el tiempo, más austero, etc. Eso lo hemos sostenido como una convicción política. Ayer el secretario general del Partido Socialista en CNN Chile hablaba de una nueva propuesta en la que los expertos tendrían una participación mucho más protagónica. Por eso le preguntaba si todavía estaban en esta posición de no ceder respecto a una convención 100% electa. Entiendo que esa es una posición de Camilo Escalona, no sé si es la posición oficial del Partido Socialista, al menos no nos han comunicado al resto de los partidos que es la posición oficial del Partido Socialista, porque acá surgen muchas ideas en esto, de parlamentarios también, o en este caso de dirigentes de partidos, pero hasta ahora en el fondo nosotros nos seguimos moviendo en que nuestra propuesta es un órgano 100% elegido, y donde el comité técnico de expertos o expertas sea más bien de acompañante del proceso y no tanto un rol protagónico. Y también estábamos en las conversaciones, de hecho le pedimos al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que haga tratativas con la Corte Suprema la semana pasada para ver si había disposición y la respuesta que él nos ha comunicado es que en principio habría disposición para que la Corte Suprema sea un órgano, si es que el Congreso y el acuerdo político se lo transfiere como, se lo delega, por decirlo así, como atribución, que sea un órgano externo. Entonces estamos en esas conversaciones. Ahora, si el PS sale con otra propuesta, bueno, la tendremos que conversar y nos tendrán que comunicar si quieren presentar algo en conjunto como oficialismo con la ADC o no, porque esto, insisto, estábamos trabajando... Sí, bueno, ahí en la ADC también hay un tema interno que resolver. Sí. Senador, lo último. Llegan a la quincena de noviembre y qué tan simbólico cree usted sería que se presente un acuerdo el mismo 15 de noviembre, por ejemplo. A ver, yo en conversaciones que he tenido más bien informales con dirigentes de la derecha, presidentes de partidos, etc., es que ellos están disponibles a llegar a un acuerdo durante noviembre e incluso antes del 15 de noviembre. No tiene por qué ser el mismo día. Acá no estamos en el mismo momento que vivimos esa semana en el estallido social donde había una especie de urgencia por lo que estaba ocurriendo en el país, por la conmoción popular, social, de violencia también, etc., de llegar a un acuerdo político que ayude a canalizar el estallido social. Por eso fue la urgencia y el plazo que nos pusimos esa vez de llegar al 15 de noviembre. Acá más bien la derecha no está con mucho apuro, pero sabiendo que, y el senador Macaya lo ha dicho públicamente, que si queremos habilitar elecciones, por ejemplo, el próximo año, en abril, la reforma constitucional tiene que estar tramitada en el Congreso en diciembre. Y eso implica que se tramite en ambas cámaras. Y eso no es rápido, no es inmediato, porque cualquier parlamentario puede presentar indicaciones, hay que escuchar a la sociedad civil, audiencia, etc., y por tanto no es automático. Entonces, estamos un poquito contra el tiempo. La derecha ha dicho que ellos están disponibles a llegar a un acuerdo en noviembre y no tiene por qué ser el 15, puede ser perfectamente antes. Ojalá sea dentro de las primeras semanas de noviembre. Sí, vamos a quedar muy atentos a eso, senador, trato, o me imagino yo, estoy interpretando a un número importante de la ciudadanía que quiere que se pongan de acuerdo de una vez por todas de cara a este eventual nuevo proceso constituyente, porque además también hay otros temas, y eso se ha comentado bastante, que están ahí generando preocupación en la ciudadanía. Vamos a quedar muy atentos. Usted decía ahí que la derecha está tratando de demorarse, o que se ha demorado. Bueno, durante esta tarde también el diputado Guillermo Ramírez decía que en las últimas dos semanas no se ha avanzado nada precisamente en relación a esta reunión que no se llevó a cabo durante esta tarde. Le quiero agradecer su tiempo con CNN Chile, senador, vamos a quedar atentos también a este cónclave oficialista para ver si también de una vez por todas aúnan posiciones en las coaliciones que sustentan al gobierno. Que esté muy bien. Muchas gracias. Solo 10 segundos, si me permite. Una cosa es el proceso constituyente, que es algo que Chile necesita para el largo plazo, para los próximos 30 años, y otra cosa son las urgencias con las cuales el gobierno se está haciendo cargo de las urgencias sociales, económicas, de seguridad en el día a día. Presupuestos, reforma tributaria, Royalty, seguridad, el acuerdo por seguridad. Entonces, hay cuerdas separadas y no se tienen por qué mezclar, pero ambas cosas son importantes para el bien común de Chile. Por supuesto. Muchas gracias, senador. Que esté muy bien. Gracias a usted. Que esté muy bien. Chao. 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 Chao.